Buen día señor Presidente, quería formalizar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el centro invernal La Hoya, que está ubicado en Esquel, y que ha sido concesionado en un tiempo. Necesitaría saber algunos de los temas, los trabajos efectuados de mantenimiento y mejoras que se hicieron en la temporada 2019. Como todos sabemos, hubo una avalancha y perjudicó también a las telecillas, y si se han hecho habitualmente el personal que hacía el control de avalanchas, sí se hizo. Además, si el concesionario presentó los protocolos del COVID-19 para la apertura, ya que otros centros como Bariloche, que está funcionando y es del mismo permisionario. Así que, señor Presidente, quería elevar ese pedido de informes.